el comentario Josefina y luego nos vamos a la pausa. Adelante Josefina Capellán. Usted me pasó así sin sedazo. Me dio con el Antrax. No, no. Mire señores, en el día de ayer. El Antrax que trajeron los... Déjate de chisme. Déjate de chisme. No, no, él tiene, él tiene, él tiene que hacerse sentido aunque sea con el, aunque sea Antrax. Adelante. Miren, en el día de ayer, eh, la Dirección General de Migración entregó un nuevo centro de procesamiento de interdicción migratoria que va a funcionar en Jaina. Es el segundo que se hace a nivel nacional. Me voy a referir justamente a lo que significa, y quiero que Juan me dé una manita en esto, lo que significa para la República Dominicana un centro de interdicción para las migraciones, que mucha gente dice, no, para los haitianos, no son haitianos. Inclusive, ahí van a estar también los dominicanos que vienen de deportados de cualquiera de los países de Europa, de donde haya el sistema de deportación con República Dominicana. Eh, en el día de ayer, el presidente de la República encabezó la inauguración muy buena convocatoria, ahí estuvieron todos los jefes de fuerza, en tiendas de fuerza aérea, armada de la República Dominicana, ejército de la República Dominicana, en representación del ministro de defensa, estuvo el inspector general, el mayor general Rubio Báez, eh, y cada uno de sus incumbentes, por ejemplo, vi ahí al comandante Morillo, que es el jefe de la Armada, estaba también Onofre, que no sé por qué siempre anda encarado, pero sabrá Dios, me imagino que que tiene muchos problemas con, con el tema fronterizo y eso. Pero, en sentido general, estuvo Chubásquez, estuvo Joel Santos, estuvo Atala, que por cierto se me olvidó preguntarle del Antrax, eh, y un sinnúmero de inspectores y quienes tienen que ver con el proceso migratorio, pero, ¿cuál es la participación que yo quiero destacar dentro de esta inauguración? Fue justamente, eh, los organismos internacionales atados a derechos humanos que estuvieron presentes y que fueron soporte para lanzar este, esta inauguración de este centro de interdicción que será el que funcionará a nivel nacional. ¿Qué trae de nuevo este centro de interdicción? Porque mucha gente estará diciéndose, no, pero Jaina siempre existió ahí. No. Esta vez tenemos gente de organismos internacionales que estarán dentro de este proceso. Estará la gente de Conani que se hará responsable, por ejemplo, de los niños extranjeros, que es un tema bastante espinoso para cuando los operativos se hacen, usted agarra o detiene, por ejemplo, una madre o en el aeropuerto una madre con un niño que tienen situaciones migratorias, entonces ya va a haber un organismo especializado para este niño. Mujeres embarazadas, ahí va a haber control de salud, pero sobre todo los galpones que se hacen para hombres dividido con los que se hacen para mujeres. Funcionará derechos humanos locales. Funcionará gente de de la de las Naciones Unidas. Sí. Funcionará la Procuraduría General de la República y esto indiscutiblemente que representa un paso agigantado de la República Dominicana en el tema de derechos humanos. Así es, Josefina, como bien tú has dicho, en el caso de los derechos humanos, tú sabes que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos es que vela por los centros de interdicción a nivel global. Entonces, ¿qué pasa? Analizan cómo son tratados los inmigrantes y le garantizan los derechos y a través de esos centros de interdicción también hay personas con discapacidad, hay personas con diferentes tipos de condiciones. Entonces, ahí entonces le garantizan el derecho. Por eso que en muchos lugares hay personal de las Naciones Unidas para velar y ver qué tan bien el Estado está tratado a los inmigrantes. Pero hay algo, Josefina, esos centros siempre han existido, lo único que no estaban funcionando. No, 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 no es solamente eso. Déjame decirte, este mecanismo del centro, sí, pero no tenían las condiciones que habían sugerido estos organismos internacionales. Por eso es un paso agigantado lo que ha dado la República Dominicana, porque se construyeron de la mano con estos organismos que de hecho estuvieron presentes dentro del proceso de inauguración. Estamos hablando de Gringolandia, de los ojitos azules, que tú sabes que no van a todas las actividades. Nada más van a actividades donde ellos saben que son. Entonces, para República Dominicana, esto significa, señores, un paso agigantado dentro de materia de derechos humanos. Ahí tenemos a Conani, tenemos a la Procuraduría, tenemos a la Fiscalía, tenemos médicos, tenemos la gente de Naciones Unidas, tenemos a derechos humanos dominicanos, y creo, creo, que en este momento, en este momento, le va a dar trabajo a los vecinos del patio decir que República Dominicana sigue violándole sus derechos. A regreso te voy a... 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 Gracias por ver el video.